Ella asegura también que la amenazaste de que la podías deportar si ella hablaba públicamente de esto. Supuestamente Alicia solamente se lo comentó a sus padres. Y lo otro es que también dice José Manuel que hay testigos de ese momento. O sea, que hay gente que vio lo que ella acaba de contar en el reality. Creo que debe, como lo dije al inicio, debe de acudir a las autoridades. Esto va a ser nuevo para la justicia. Repito, los crímenes no caducan, las leyes no caducan tampoco, ni en Venezuela, ni en México, ni en Estados Unidos. Estas declaraciones obviamente son muy fuertes, son muy poderosas. Creo que si ella quiere ser bandera de las mujeres violentadas, que es correcto, es válido y apoyo, por supuesto, esa ideología. Pero si lo va a hacer, creo que es más importante primero acudir a las leyes y después, si quieres, te haces promoción en un reality show.